Bienvenidos a Viaje de Bohemia. Somos una pareja de argentinos que decidió dejar todo y navegar por el mundo en un velero. Los invitamos a que nos acompañen en esta aventura. En el último capítulo hicimos el ingreso a las Bahamas, navegamos hasta Honeymoon Harbor, vimos tiburones e hicimos un fuego en la playa. Ahora nos vamos a ir de Bimini hasta las Burry Islands. Buen día, buen día. Nos estamos yendo de Bimini, escoltados por delfines. ¡Ah! ¡Hoy! ¡Dolphens! ¡Estamos chiquitos! ¡Bienvenidos a Bimini! ¡Estoy armando la ruta de Bimini hasta Bimini! ¡Bienvenidos a Bimini! ¡Estoy cruzando para más! ¡Estoy entero! ¡Van a ser 77 millas más o menos! ¡80 millas! ¡Dolphens! ¡A vez de Bimini! ¡No que no es bohemia! ¡Cint Proción! ¡Cint Proción! ¡No que no! ¡N legally catching kartihi! ¡Por qué bueno que día, partidos! ¡Por qué bueno que día bajo un barco! porque el barco tiene una extensión que se conecta acá afuera y está intermitente esta tiene poco alcance porque es de mano así que es medio incómodo pero si quiero usar la que está en la antena que es la del barco, tengo que ir adentro y estamos por un barco de dos canadienses que estamos yendo juntos a los Perry Islands que se llama Paquira el barco así que estamos intentando ver qué onda la radio gracias a Whatsapp bueno, por este día vamos a perder contacto celular se puso más intenso el tema tenemos 20 nudos sostenidos con una parada de 25 más o menos estamos yendo en promedio 7 nudos con la llenova enrolladita y la mayor aún entera si sigo comenzando el viento voy a checar la mayor y dejar la llenova como está este es nuestro pulverizador de agua esta es la mejor forma de ahorrar agua Caí, ¿tú viste agua? no, Caí no tiene agua estábamos acá navegando re tranquilos escuchando un poco de bachata es salsa, desculpamos ¿qué decís? sí bueno, estábamos re tranquilos escuchando un poquito de salsa navegando y ya damos como 7 horas de navegación creo y encontramos, no un cementerio pero encontramos un montón de barcos en la mitad de nada de Norwegian ahí está el Carnival Freedom después atrás hay otro y por estribor tenemos dos por allá y otros tres por allá ¡por allá! ¡por allá! ¡suscríbete! 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 la verdad estamos yendo a una velocidad hermosa y más o menos ¡acá! ¡es Tom! ¡es Tom! ¡es Tom! ¡está hablando Tom por la radio! ¡ah! 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 Seguimos con un promedio más o menos de 5 nudos y en teoría llegamos a las 23 horas en 3 horitas ¡súper bien! ¿cuánto vas a poner? dos paquetes dos paquetes uno para vos y uno para mí no sé es medio paquete sí yo andalos qué rico pero hoy sí queda que arvin con el pesco puta madre no sé Agustina no bueno sí 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 dale dale van a quedar riquísimos dale dale quiero comer esos van perfecto no es fácil la comida sin un barco eh pará dame la cámara un segundo uy llegamos ayer a la noche y lo que pasa a la noche cuando llegas es que no sabes si el coral y las cartas pueden estar mal así que andamos con mucho mucho cuidado siguiendo un barco de unos canadienses que conocimos el otro día y lo lindo cuando te despertás en estos lugares es que no sabes cómo son los alrededores ahí está Agust haciendo lo suyo y está Cachito durmiendo pero llegas a estos lugares y de repente decís guau qué onda y a la mañana descubrís que estás en una playa que nada que ver que no hay nadie hay una playita por allá escondida y por ahí un catamarán chiquito así que bueno ahora vamos a desayunar tomarnos unos matecitos y capaz que salir de una aventura con el lingui hacer de más caipollas de la playa y estirar las patitas gracias por llegar al final del video en el capítulo siguiente vamos a ir con nuestros amigos a explorar la isla en Gomón y meternos en el medio de la selva si quieren seguir nuestro viaje recuerden suscribirse al canal y seguirnos por Instagram El Viaje de Bohemia